Hola, ¿qué tal? Somos Pilar Villez y Rebo desde España y este es mi poema, Por la paz, para Casa Ellam, con Ada Zagaglia y decirles que el acoso es malo y hemos de evitarlo para que haya paz. Este poema va dedicado a las personas que han sufrido acoso y han sido capaces de salir de él. La tempestad, tempestad en mi pobre alma sumisa, lloro de la herida de mi corazón, palabras de rencor y destrucción, el sol ya no brillaba en mi cornisa. En este horizonte yo perdí la brisa, me robaron sin piedad mi razón, buscando mi norte entre sin razón, mi corazón lloraba en mi camisa. Escapé de la profana tiniebla, diáfana luz entre la oscuridad, así sobreviví y volví a empezar. Amanecí en un paisaje sin niebla, jugué lento al juego de la verdad y al fin la salida pude cruzar. Un abrazo desde España, Pilar Bellez y Rimbaud.